¿Cómo puede haber tráfico de influencias a medias? O sea, llegando hasta el punto anterior a donde se consolida, se perfecciona el delito, que es cuando Lazo ordena los nombramientos de Flotec, los nombramientos del sector eléctrico, todo ese tipo de cosas, donde hicieron una fiesta descomunal. Y además el tema de la mafia albanesa. No existe por ningún lado el tema de la mafia albanesa. Entonces le toman del pelo al Ecuador. El cargo de fiscal es vital, porque con ese se tapa y también se persigue a los que son y a los que no son. Ya no puede seguir la señora Salazar, porque no puede ser reelegida. Porque si ella pudiera ser reelegida, ella se queda 20 años, porque es funcional para la derecha política y económica del país. Entonces va a venir un tira floja y si ven que hay algún peligro, funcionan estas acciones de protección para parar el concurso, para detenerlo. Y van a ver que esto va a ser el pan de todos los días, porque qué es lo que más les conviene? Si no saben que tienen un buen sustituto o sustituta de Diana Salazar, si no para los intereses de ella, ellos van a boicotear todo para que la fiscal siga prorrogada en funciones. Entiéndanme. Este es un presidente valiente que lo que hizo es romper con eso para poner gente independiente como Diana Salazar. Este es un presidente valiente que lo que hizo es romper con eso para poner gente independiente como Diana Salazar. Que 10 sobre 20, que el concurso, que no sé qué, que el tema del plagio. Ella entró por decisión de Moreno, pero no es decisión de Moreno, decisión de los complotados con Moreno. A Hernán Luque Lecaro, ficha clave para la corrupción, lo dejaron salir el 9 de enero, cuando la orden de captura vino el 20 de enero y los demás que estaban señalados en el mismo proceso, en el mismo proceso abierto por la fiscalía, ya se volaron. ¿Por dónde? Por donde sea, pues. Por donde sea. Entonces, ¿de qué hablan? Pero no está en la cabeza de todo que es Guillermo Lazo y no se ha analizado el tema de la mafia albanesa. Es un caso de nada. Caso que me atrevo a decir y lo vuelvo a decir y lo repetiré hasta el cansancio. Esa denuncia le trajo la moja a Fernando Ollavicencio. Estos cargos valen oro, valen oro. Yo de rato hasta pienso que valen más que el cargo del presidente de la República. El cargo del fiscal general del estado es determinante. Mire, por ejemplo, el caso León de Troya, que le llama a la fiscalía caso encuentro. ¿Cómo no va a ser determinante si no sale prácticamente nadie de los 100 personas mencionadas? 100 personas están mencionadas en el informe de la Policía Nacional. 100. Y están hablando de cosas baladíes y no están yendo contra los verdaderos causantes del tema. Voy a poner un ejemplo para no meterme otra vez en el tema. O sea, en el caso dicen que sí. Es que a Danilo Carrera, que era el cuñado de Lazo, lo tocaron, o sea, llegaron a él para tramitar cargos públicos. Pero la fiscalía, que le toma del pelo al Ecuador permanentemente, no se le ocurre decir. Sí, le golpearon la puerta a Danilo Carrera, pero viene la siguiente pregunta. ¿Y qué pasó con lo que le pedían a Danilo Carrera? ¿Él qué hacía? Por ejemplo, le pedían el cargo de ministro de agricultura de Bernardo Manzano. ¿Él qué hacía? ¿Se quedaba con el pedido? ¿O lo tramitaba ante Guillermo Lazo? ¿No lo tramitaba ante Guillermo Lazo? ¿Y qué pasaba? ¿Que Guillermo Lazo emitía el decreto? ¿Y no lo hacía? 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 Por lo tanto, se configuraba el delito de tráfico de influencias con la participación del número uno, que era Guillermo Lazo. O sea, ¿cómo puede no haber? ¿Cómo puede haber tráfico de influencias a medias? O sea, llegando hasta el punto anterior a donde se consolida, se perfecciona el delito, que es cuando Lazo ordena los nombramientos de Flotec, los nombramientos del sector eléctrico, todo ese tipo de cosas, donde hicieron una fiesta descomunal. Y además, el tema de la mafia albanesa. No existe por ningún lado el tema de la mafia albanesa. Entonces, se le toman del pelo al Ecuador. El cargo de fiscal es vital, porque con ese se tapa. Y también se persigue a los que son y a los que no son. ¿Tú crees que Guillermo Lazo Mendoza no está en esto? Entonces, es absurdo, es estúpido. No se trata de cuerpo entero y el pueblo. El pueblo, en cualquier parte, menos en la realidad. Lo que hablan de... Yo me acuerdo, en nuestra época hablábamos de las universidades. Ahora es la academia. La academia. Una academia dormida. Una academia muda, ciega, sorda. Y los estudiantes, bien sentados en las aulas. Nadie protesta. O sea, paísta va al diablo. Sin embargo, estamos aquí. Recordándoles, moviendo las conciencias a ver si alguien se despierta. Entonces, nos toman del pelo permanentemente. El que de Macheres pregunta del millón. ¿Por qué lo mató Macheres? Sabía demasiado. Lo mató. Macheres. Tienen el celular de Macheres. La fiscalía tiene el celular de Macheres. El día que ingresaron a ver el cadáver de Macheres. Que esto fue fines de marzo. El día en que ingresaron al tema. Ese mismo día tenían el celular de Macheres. Lo han explotado. Lo han explotado al celular de Macheres. Pero, como decimos en el lenguaje vulgar. Macheres. 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 salía, pero la pus, pero para exportar incluso, entonces no lo explotaron porque ahí salía todo, a Hernán Luque Lecaro, ficha clave para la corrupción, lo dejaron salir el 9 de enero, cuando la orden de captura vino el 20 de enero, y los demás que estaban señalados en el mismo proceso, en el mismo proceso abierto por la fiscalía, ya se volaron, ¿por dónde? por donde sea, pues, por donde sea, entonces, ¿de qué hablan? pero no está en la cabeza de todo, que es Guillermo Lazo, y no se ha analizado el tema de la mafia albanesa, un caso de nada, caso que me atrevo a decir, y lo vuelvo a decir, y lo repetiré hasta el cansancio, esa denuncia le trajo la moda de Fernando Vella Vicencio, la denuncia que hizo con el Frente Parlamentario Anticorrupción, sobre el caso León de Troya, para mí fue determinante para que se lo vuelen, entonces, está caminando el concurso, que nunca sabremos a quién va a elegir, porque vendrá una presión de Raimundo y todo el mundo, porque van a querer, ya no puede seguir la señora Salazar, porque no puede ser elegida, porque si ella pudiera ser elegida, ella se queda 20 años, porque es funcional para la derecha política y económica del país, entonces, va a venir un tira floja, y si ven que hay algún peligro, funcionan estas acciones de protección, para parar el concurso, para detenerlo, y van a ver que esto va a hacer el pan de todos los días, porque qué es lo que más les conviene, si no saben que tienen un buen sustituto o sustituta de Diana Salazar, si no, para los intereses de ella, ellos van a boicotear todo para que la fiscal siga prorrogada en funciones, entiéndanme, entonces, todo lo demás es show, es show, porque los nombramientos ya son hechos con anticipación, todos esos nombramientos, uno los, mire, ponga un ratito nuevamente lo de, lo que usted tiene, lo de, lo de Juan Sebastián Roldán, secretado en la oficina, y al lado de Lenín Moreno, porque era el secretario privado de él, y después secretario de la administración, vean lo que dice. Este es un presidente valiente, que lo que hizo es romper con eso para poner gente independiente como Diana Salazar, este es un presidente valiente, que lo que hizo es romper con eso para poner gente independiente como Diana Salazar, este es un presidente valiente, que lo que hizo es romper con eso para poner gente independiente como Diana Salazar, como Diana Salazar. Señores, más claro, no canto un gallo, de esto el único que habla en el Ecuador, tiene nombre y apellido, Augusto Tandazo Horrero, nadie más, que 10 sobre 20, que el concurso, que no sé qué, que la, que, que el tema del plagio, que no sé, ella entró, por decisión de Moreno, pero no es decisión de Moreno, decisión de los complotados con Moreno, partido social cristiano, creo, de Guillermo Lazo, Álvaro Novoa, que de tonto no tenía nada, la gente cree que era Lelo, no, de tonto no tenía nada, de Jimmy Jairala y de Diego Borja, actual candidato a vicepresidente de la Revolución Ciudadana. Entonces, para si entró, pues. Entonces, ¿cómo son los concursos? ¿Cómo podemos analizar, por ejemplo, en el caso de Diana Salazar, que si el reglamento del concurso era bueno, que si se calificó bien las pruebas, que si no sé qué, que no sé cuánto? Ya tenía la decisión tomada. La decisión tomada era, era Diana Salazar y se acabó. Como la decisión era, el contralor era Carlos Pollitt. Entonces le pusieron 100 puntos en el primer concurso y 92 puntos en el segundo concurso. Y la sacaron adelante y 100 puntos le pusieron a Carlos Pollitt, cuando en ese momento el Consejo de Participación Ciudadana estaba controlado por el correísmo. ¿De qué hablan? Hola amigos, soy Mario Romero Robles, jinete amazona de Creador de la Leyenda, y quiero invitarles a un día inolvidable lleno de cultura, pasión ecuestre y arte en movimiento. Este 26 de octubre tendrás la oportunidad de disfrutar un evento único, donde la elegancia de nuestros caballos y la destreza de nuestros jinetes se unen en un espectáculo sin igual. Tendremos artistas excepcionales que harán de esta experiencia algo verdaderamente especial. Están cordialmente invitados, entradas ya a la venta en Ticket Show. Tendremos artistas excepcionales que ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!